Muy buenos días. Esta semana volvemos con nuevo material elaborado por los y las profesionales que forman parte de nuestra revista de salud. Integrasaludtalavera.com es tu web de salud. Es una web de salud certificada, una web en la que puedes confiar. Profesionales con gran vocación cada semana nos ofrecen artículos interesantes que nos ayudan a ocuparnos de nuestra salud y de la de nuestra familia, sobre todo de una manera adecuada y segura. Hola. Esta semana la doctora María Bielsa nos habla sobre el trastorno específico del lenguaje, también conocido como TEL, un trastorno que necesita de atención multidisciplinar y de apoyos educativos muy importantes. No dejes de leer este artículo. Ayer fue el Día Internacional de la Concienciación sobre el TEL. También esta semana entrevistamos a Paula Bañuelo Serrán, directora general de Brave Up España, para que nos hable sobre esta plataforma que mejora la convivencia en los centros educativos. Brave Up cuenta con una aplicación web y una móvil de muy fácil uso y va dirigida a alumnos, familiares, profesores, orientadores y el equipo directivo, desde infantil hasta secundaria incluida. Por último, en nuestra sección Compromiso Social, la asociación Síndrome Scheidrage, ASIL, nos habla de la importancia de la pertenencia a un grupo, del asociacionismo entre personas que tienen algo en común, en este caso, una enfermedad rara. Recuerda que la información es general y no debes dejar de consultar con tu médico o médica de referencia ante cualquier duda. Cada persona es única y merece un trato personalizado. Recuérdalo. ¿Cuál será nuestro próximo tema? Deja tu propuesta en comentarios. ¿Te ha gustado este vídeo? Síguenos, comparte y comenta. Gracias por seguirnos. Hasta la semana que viene. Gracias.